Uf, lo lloré miles de veces, lo esperé un montón, siempre guardaba en mi corazón la esperanza de que él iba a volver y que todo iba a ser como yo un día lo soñé, que todo iba a ser perfecto. La perfección no existe y eso lo entiendo. Por volar detrás de él, me lastimé y me rompí las alas una y mil veces. Entonces, un buen día entendí que no puedes obligar a nadie a que te ame si no le nace, a que una persona esté contigo si lo que desea es que tú estés lejos de su vida, de su entorno. Entendí que él no estaba para yo preparar mi vida, sino para preparar café, que él era en mi vida un capítulo, no el libro completo. Un buen día mi dignidad me gritó, ya, ya, no te quiere, no te quiere de esa, tú no te mueres, porque más para adelante vive gente y pueden que resulten mejor que ese que se fue, que no te valoró. Yo sé mi valor, cuando entiendes cuál es tu posición, lo que vales y cuando pones delante de todo tu dignidad y tu amor propio, tú no te dejas pisotear. Ya estuvo bueno, ¿sabes? Ya, ya y ya. ¿Lo entendiste? Si no, repítete video.